Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre el powerbank de 10.000 miliamperes Red Lemon, bienvenidos. Batería de gran rendimiento, tiene una capacidad de energía superior a las baterías externas convencionales. Sus 10.000 miliamperes te permiten recargar tu celular hasta por tres ocasiones. Disfruta de tus dispositivos sin preocuparte si te quedas sin pila. Dos modos de carga, equipado con dos puertos USB de diferente potencia. El primero, de 2 amperios, ideal para conectar dispositivos y recargarlos de manera rápida en momentos de urgencia. El segundo, de 1 amperio, para utilizarla a una velocidad normal. Portátil, compacta y ligera, sus dimensiones de 8.5 centímetros por 6 centímetros y su peso de 184 gramos te permiten guardarla en cualquier lugar sin que te estorbe. Transportala sin dificultades en cualquier bolsillo de tu mochila o pantalón, no sentirás que la llevas contigo. Evita sobrecargas y desperdicio de energía, mantén tu batería funcionando de manera óptima y ahorra energía. Cuida de no sobrepasar el tiempo de carga con ayuda de las luces LED integradas a la powerbank, que te indican cuando ha llegado al 100%. Compatibilidad universal, no importa el sistema operativo, marca o modelo que utilices, esta powerbank es compatible con todos los dispositivos de carga USB. Así que no esperes más, con ella puedes conectar uno o dos equipos y llenarlos de energía. Sal de casa sin preocuparte por la batería. Este powerbank tiene una capacidad de 10.000 miliamperes para cargar el celular por completo hasta en dos ocasiones. Tiene dos puertos, uno de carga regular, 1A, y otro de carga rápida, 2.1A. Es ultra ligera y compacta, ideal para llevarla en cualquier bolsillo. Lista siempre que la necesites, cuando salgas de viaje o vacaciones, ya no batalles buscando un enchufe para cargar el smartphone. Desde ahora, puedes tomar las fotos que quieras y publicar los lugares increíbles que acabas de conocer sin preocuparte porque se descargue la pila. Batería extra, sin complicaciones, utilizando el cable incluido, solo tienes que conectarla al equipo que desees, cargar y en automático verás cómo se llena la batería. No necesitas de aplicaciones especiales o dispositivos extras. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!